Asfalto mojado refleja Punta Gorda Palmas y ombúes camino a las nubes Todos mis amigos se murieron en la Plaza Virgilio Asteroide blanco amenaza Punta Gorda Omni rosado sobrevuela la playa Todos mis amigos fallecieron en la Plaza Virgilio Cuando se enteraron de que soy mi único hijo Vámonos con María Emilia Nena violeta visita Punta Gorda Nena hermosa entra a mi cuarto Quiero que me tierren en la Plaza Virgilio Con todos mis amigos Clar, lo que sí, Punta Gorda es para mí Clar, lo que sí, Punta Gorda es para mí Clar, lo que sí, Punta Gorda es para mí Clar, lo que sí, Punta Gorda es para mí Así es, Paco, lo que sí, Punta Gorda es para mí Espanica, lo que sí, Punta Gorda es para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video